Alemania se sumó a los países en levantar restricciones de viaje recientemente. A través de la Embajada de Alemania en Nicaragua anunciaron el fin de las restricciones para viajar a este país europeo. Con la publicación realizada en su página oficial ya se levantaron todas las restricciones de la COVID para viajar a Alemania. La entrada desde Nicaragua a Alemania está permitida para todos los fines de viaje, incluidos los viajes de turismo y de visita, expresa la publicación. Además informaron que ya no es necesario presentar una prueba de vacunación o una prueba de convalescencia, o incluso la prueba PCR que antes era requerida. Estados Unidos recientemente informó que para los extranjeros que quisieran ingresar al país lo podían hacer solo presentando la tarjeta de vacunación. En este caso revocaron la medida que exigía una prueba de COVID en negativo. Ya son varios los países que poco a poco van levantando las restricciones para los viajeros adecuándose a la nueva normalidad y por ende a la recuperación económica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.